El gobernador Ah, bueno, está bien, va ¿Es salteño? Sí, muy bien ¿Ella la conoce? Oh, ¿qué crees que se ve? No No la conozco Yo tampoco No sé No, no Bitcoin, no sé O sea, los lentes es de diseñador Pero tiene buen gusto por lo visto ¿Pero un jornalista? Periodista ¿Pero periodista? No, actriz No sé, puede ser una actriz Pero no No lo conozco La verdad que no lo conozco No sé Creo que Si no le estoy errando Vi una imagen por acá Que decía intendente Algo así Político Un empresario Para mí es político Pero no sé quién es He incursionado en la parte política Y sé que él está en la parte política también Estrella de teatro Lo vi así, flash Que decía Que se le estaba postulando No sé que seguramente Por lo visto Llegó a gobernador Futuro presidente argentino Mirá Mirá qué bien que estuve Eso me hace punto Dentro de cuatro años ¿Este es el gobernador? No 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 Cualquiera No Gobernador de la provincia Oh, es handsome Muy guapo Voy a venir gratis Entre los cuatro años Futuro presidente argentino Ahí está, mirá Es Cristina Aguilera A ver, déjamela bien Creo que la conozco Del modelaje de revista ¿Es salteña? Sí Ah Una modelo No, no Yo no sé quién es ¿A qué se dedica? No sé si queda bien Decir Oh It looks like her A model Modelo seguro Se posee No es de una maestra jardinera Debe ser una modelo ¿No es la mujer de Estados Unidos? La mujer de cosas? Hay una chica salteña Que es mujer De un actor de Hollywood No No es esta No sé el nombre Pero la tengo de vista De De Los chimentos Podría ser Quiero aclarar Que no tenemos tele No sé No vine con las lentes Pero no lo son Fútbol ¿Sí? Tiene forma de Jugar rugby O sea Tiene pinta De rugby Pero no sé Si es rugby O fútbol Este Es jugador De los Puma O sea Argentina Ahora está jugando En Creo que está jugando En Francia No Rugby O fútbol O rugby Porque es medio Medio grandote Así que puede ser Que sea rugby Pero Por ahí es conocidísimo Porque yo no lo conozco Y un jugador de rugby Que es Que juega a los Pumas ¿Quién crees que es? Gigster Este es más conocido Pero Este debe ser un escritor Por la cara ¿Y este es conocido? ¿Es Facundo Cabral? ¿Eso es no? ¿De acá es salteña? Sí, todos eran salteños Eh Paisano de la zona Seguramente debe ser muy nombrado Maybe a designer Suena Sí ¿Qué es? Músico Musician Pero Figura destacada Es alta Puede ser Actor No, no sé No sé Vino Bodegas Medala Sí O sea que se dedica así Tipo a la cultura Escritor Pintor Escultor Director de cine Director de cine No la conozco A la mierda No Ay me mataste No sé Artista Algo de los chicos debe ser Algo referente a los chicos Yo diría también algo No sé Algo de arte O tipo utilicio Algo por el estilo Folclorista Televisión Pero Tiene que ser alguna De los programas De uno de los chicos Pero no No la tengo con nombre Para mí es que esta Es conductora De un programa Infantil ¿Lo conoce? Se ve famosa Me parece que Debo conocerlo Es un folclorista Eh sí ¿Es chaqueño? ¿No es chaqueño? El chaqueño Chaqueño para vecino El chaqueña Musician El chaqueño para vecino Que He's an artist Artist Chega de Chaco Provincia de Resistencia O sea Resistencia Chaqueño Es conocido en todos lados Chau 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 Chau